Shalom, shalom mamá, familia, bendiciones y bienvenidos a la Liyá número 6 de esta semana de El Parashah Vayeshev. Hoy vamos a terminar la lectura de Génesis capítulo 39. Leeremos desde el verso 7 hasta el verso 23. Comencemos. Al tiempo, el día llegó cuando la esposa le dio una buena mirada a Joseph y dijo, Duerme conmigo. Pero él rehusó, diciendo a la esposa de su amo, Mira, porque mi amo me tiene, él no sabe lo que pasa en su casa. Él ha puesto todas sus posesiones a mi cargo. En esta casa yo soy igual que él. Él no ha reservado nada de mí excepto a ti, porque tú eres su esposa. ¿Cómo entonces pudiera yo hacer cosa tan perversa y pecar contra Elohim? Pero ella se mantenía presionándolo día tras día. No obstante, él no la escuchaba. Él rehusó dormir con ella y aún estar con ella. Sin embargo, un día, cuando él entró en la casa para hacer su trabajo, y ninguno de los hombres que vivían en la casa estaba allí adentro, ella lo agarró por su manto y dijo, Duerme conmigo. Pero él huyó, dejando su manto en las manos de ella, y salió. Cuando ella vio que él había dejado su manto en sus manos y había huido, ella llamó a los hombres de su casa y les dijo, Miren esto, mi esposo trajo un hebreo para que se mofara de nosotros. Él entró y quiso dormir conmigo, pero yo grité a grandes voces. Cuando él me oyó gritando de esa forma, dejó su manto conmigo y corrió afuera. Ella puso el manto a un lado hasta que su esposo vino a casa. Entonces ella le dijo a él, Este esclavo hebreo que nos trajiste vino para hacer burla de mí, y me dijo, Yo me acostaré contigo. Pero cuando yo grité, él dejó su manto conmigo y huyó afuera. Cuando su amo oyó lo que dijo su esposa mientras le mostró, Mira lo que tu esclavo me hizo, él se enfureció. El amo de Joseph lo agarró y lo echó en prisión, en el lugar donde tenían los prisioneros del rey, y allí estaba en prisión. Pero Adonai estaba con Joseph, mostrándole gracia y dándole favor a la vista del jefe de la prisión. El jefe de la prisión hizo a Joseph supervisor de todos los prisioneros en la prisión. Así que cualquier cosa que ellos hicieron allí, él estaba a cargo de ello. El jefe de la prisión no prestaba ninguna atención a lo que Joseph hacía, porque Adonai estaba con él, y cualquier cosa que hiciera, Adonai prosperaba. Muy bien, mis amados, este es el final de la lectura de la Liyan número 6 de esta semana de el Parashah Vayeshef. Mañana terminaremos este Parashah con la porción número 7. Déjeme recordarle que es un gran privilegio servir Adonai. Shalom, shalom, bendiciones.